Pues nada chicos, estamos en directo y ya sabéis que me tenéis que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás Y comenzaremos con el streaming, que como podéis ver, hoy hay nueva actualización en el FIFA Ya sabéis que habrán metido nuevos jugadores destacados, que como podéis ver, pues vemos por ahí gente como Salah, Kimmich y tal De momento ya habrán metido más objetivos, habrán metido más cosas Ya sabéis que bueno, pues vamos a ver todo lo nuevo, todo lo que sería, todo el tema de SBCs Vamos a ver también todo lo que sería, todo el tema de objetivos En definitiva, cartas, todo lo nuevo, como digo, poco a poco, porque vamos, ya os digo que tenemos que cotillar por aquí La verdad que hay bastantes cosillas De momento, a nivel de objetivos, vamos a ver si han metido algo nuevo Y como podéis ver, han metido por aquí lo que sería a Sakaira, que es un medio centro defensivo, ya sabéis, de lo que sería de él De Mottengladbach, concretamente de lo que sería de la Bundesliga Y bueno, es un jugador que podemos ver por aquí lo que sería su carta Que bueno, a ver, está bien, es una media 86, tampoco es que digas, hostias, qué locura Pero sí que es verdad que para ser un medio centro defensivo, ya os digo que corre la verdad que bastante Y luego, si nos fijamos también lo que sería el tema de la filierana perna mala, es lo que menos me gusta La verdad, y bueno, a nivel de rasgos tiene lo de creador de juego para un centrocampista, está bien Bueno, no está mal, como digo chicos, como podéis ver, nos pidieron por aquí marca un gol Marca con un medio centro defensivo en una victoria en el amistoso de fútbol en directo de desafíos destacados Ahora miraríamos, pero vamos, o sea, nos piden marca con un medio centro defensivo en una victoria O sea, tampoco es tan 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 complicado, luego aquí asiste en 5 goles en centros, en amistoso Esto ya sí que es más complicado, gana 4 partidos en el amistoso de fútbol en directo O sea, hay que ganar 4 partidos, que esto ya sí que es bastante más complicado Luego nos pone por aquí marca en 10 partidos distintos en el amistoso de fútbol en directo O sea, como mínimo hay que jugar 10 y gana 4 partidos Bueno, tampoco es tan locura, o sea, lo más complicado es esto Pero bueno, habría metido por ahí eso, luego nos ha metido por ahí lo que sería este, el típico desafío de plata de toda la vida Y por lo demás no ha metido nada, solo ha metido ese desafío de objetivos Porque aquí lo que sería de equipo, quedan 41 minutos, dentro de 41 minutos pues abriremos como tal este Y veremos a ver qué es lo que han metido como tal nuevo Y aquí en desafío de creación de plantilla, a lo mejor han metido alguna cosilla más Que aquí en directo, como podéis ver, pues estaría por aquí Julian Brad Que ahora veremos su carta Este del Crystal Palace también Vemos aquí a gente como el Berham este Payet también estaría por aquí Juanmi, que ya sabéis que le han metido como tal de bot de la liga Lo que sería Bomeyan, que me hace un jugador también que es Y bueno, tenemos por aquí a Verde y Cono, se han metido alguna cosilla más Carlos Puyol y estos, pero ya estaban Así que bueno, por aquí todos han metido mucho más Así que bueno, pues nos vamos a ir a ver como comprenderéis lo que sería el tema de las cartas Y vamos a ir a estar en una ojeadita ya más a fondo Ya detenernos más en cada uno de los jugadores Y como digo chicos, vamos a ver aquí lo que sería el tema de Payet Ya sabéis que lo que sería Sakaera, lo hemos visto Pero bueno, Payet sería SBC Como podéis ver son 170.000 monedas Ya sabéis que os puedo traer todo esto gracias a lo que será Foodbin Que no me patrocina el streaming Pero ya sabéis que si no fuera por ellos Pues yo no os podría traer todo esto de lo que será de la misma manera Así que cuanto menos es de agradecer Ya sabéis chicos Y lo dicho, es un SBC que cuesta 170.000 ahora mismo Ya sabéis que cuando pone SF Ya sabéis que el juego, lo que serían las cartas Nos ponen en inglés SF significa delantero Y sería francés Ya sabéis jugar en el Marsella A ver, en la código 186 no está mal Francés, jugando en la liga francesa es como en inglés Jugando en la Premier Tal, eso suma Del Marsella no es un equipazo de la hostia Y en la código 85 de Ritmo Bueno, te puede valer para un este Pero ya sabéis que a mí el tema de la CBC Siempre en la código Pum, tiras ahí la pasta y no vuelve O sea, que no me termina de molar mucho Luego tiene cuatro fliqueras, cuatro penas malas Que tampoco es nada del otro mundo De momento aquí lo que sería Payet Sabéis No me termina de convencer mucho Aunque ya está casi en 90 de Ritmo Pero bueno, vamos a ver aquí A uno de locura que es Salah En media 93 Que de momento sería el Salah más alto Como podéis ver habría gente por aquí Como lo que sería el Salah este de la Champions Que casi nada, es 790.000 monedas Pero sobre todo este está en 2.060.000 monedas Me imagino que va a bajar O sea, vamos, sin imaginarme O sea, va a bajar Daos cuenta que ahora mismo Estos jugadores los han metido a las 7 Son a las 7.21 Bueno, no he hecho el streaming exactamente a las 7 Porque no he podido estar antes en casa Y luego también Ya sabéis que muchas veces me gusta Aunque sea empezar el streaming a las 7.5 Para que ya se puedan ver precios En lo que será la página Y hacernos un poquito una idea Pero vamos Dos millones y ciento mil O sea ¡Hostias! Ya sabéis que esto de desafío destacado O Headliner Si Salah Que está en un momento de forma Espectacular Que bueno Que ya sabéis que veremos Ya sabéis que está en lo que será el tema de la Copa África Y demás Así que veremos Dices, es una buena opción ficharle Ahora mismo la que os digo Si le meten del equipo de la semana O le meten de cualquier movida Le suben de media Le van a subir de media a esta carta O sea que es muy importante Como digo esta carta Porque no estás pagando solo media 93 Digamos que estás pagando la media 93 Que tiene actualmente Que hace una mejora con respecto a lo que hay Y lo del posible media 94 Lo que sea Liverpool sigue a la Champions Está en un buen nivel Y la que os digo Que luego también Salah a nivel individual con Egipto Habría que ver lo que hace Así que ¡Uf! Lo único de dos millones Esperamos por lo demás Es una media 93 Es una media altísima 94 de ritmo Es una flipada de Liverpool Que te puede dar química con gente como Mane O sea en definitiva Un montón de gente Y 94 de ritmo 94 de regate 92 de tiro Por ponerle un fallo El tema del físico Y el pase Que no llegaría a 90 La defensa es 50 Para un extremo flipa Y es que la código Es un jugador que flipa Y luego a nivel de fligueran A pierna mala Lo malo es que sigue Con el tema de 4 de fligueran Y 3 de pierna mala Le tendrían que poner 4 En alguna versión Y ya sería la hostia Pero vamos Salah ya os digo Que madre mía El infarto que te da Solo pensar El hecho de De que Vamos De poner dos millones Y ahora vamos a ver a Kimmich Que madre lo mismo O sea a Kimmich O sea es una auténtica locura Que este costará menos Este costará 30.000 monedas Que este está Bastante guay A ver Ya sabéis que sería Medio centro defensivo Tiene 74 de ritmo Que no está mal Lo único que claro Ya los medios centro defensivos La gran mayoría Llegan lo que serían Los 80 de ritmo O alguna cosa así Así que ya 75 de ritmo Tampoco estando Pero son 30.000 monedas Que calidad precio Está muy bien Bueno es que es muy caro 300.000 monedas Para lo que es un Kimmich Que es una media de 91 Como digo Bayer de Múnich Que te da química Con Lewandowski Con Sané O sea Una locura Alemán Que encima es una nacionalidad Como el que es brasileño Francés tal Que te va a dar química O no sé cuánta gente Y es que la que os digo Alemán jugando en la Bundesliga Y en el Bayer de Múnich Que es prácticamente 90% de la Bundesliga O sea No está nada mal Como digo Y a nivel de eso Pues ya os digo Sobre todo el tema de regate También está bien En el tema Sabes que mencioné defensivo Sobre todo el tema El ritmo hay que fijarse Tiro no está mal Pase 88 Defensa 81 No es nada del otro mundo Porque si tuviera 90 de pase 90 de defensa 90 de físico tal Podría sostener Que he chetado Pero bueno Tiene 4 de filigrana Vamos Tiene 3 de filigrana Y 4 de pierna mala Que un poco como Salah Pero vamos Yo digo chicos Que Yo creo que no está mal O sea No creo No está nada mal La verdad Pero bueno Luego vamos a ver aquí A gente Como Cancelo Que cancelo Madre mía A medida 90 Y no llega 90 De ritmo Tío Pero bueno Tiene 400.000 monedas De precio Que es bastante alto Pelaco Tío Es que son unos cabrones Pues te lo dejan en el 89 Que igual El City está en champion Cancelo con Portugal Sabéis Y ahora encima Walker En el City Tampoco termina Del ataque Por cierto Próximo matchup Ya sabéis Que va a ser El Zip 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 Lento Pues os digo Que este streaming Lo voy a terminar A las 8 y 45 Para que me dé tiempo A tal Y voy a llegar Y voy a comentar El partido de FA Cup Del día de hoy Pero bueno Como digo chicos 90 de ritmo Ya sabéis Que sería lateral derecho Y madre mía Y madre mía del City Ya sabéis Portugal Flipas Pero bueno La verdad que sí Que a ver Son unos cabrones Te lo dejan ahí En 89 de ritmo Que sabes Que a poco Le pongan otra versión Que con todo lo que Estás jugando Cancelo A nivel que estás jugando Sabéis O sea Es que son unos cabrones Pues sabes Que a lo mejor Le van a poner De 91 Ya cuando llega A 90 de ritmo Sabéis Entonces son muy cabrones La verdad Son muy cabrones Y 4 de filiana Y 4 de pierna mala Que para hacer un lateral La verdad que flipas Entonces bueno No sé Recomendable o no recomendable No me disgusta Y vamos a ver aquí A Vinicius Que no quiero ni mirar Lo que tiene que costar Este hombre Bueno pues cuesta menos Que Salah Yo me esperaba Que costara más O sea Porque es que este tío 99 de ritmo Ya es que tiene Media 88 O sea Es que flipas Pero es que tiene 94 de regate también La defensa Me da igual El físico Bueno No me da tan igual Que tenía que tener 80 Pero 84 de tiro 82 de pase Pero es una locura Lo que corre Y es que son Dos millones O dos mil monedas Vamos que Que este tío Porque la selección de Brasil Le toman el pelo Pero realmente Que por cierto Luego el Valencia También Sabéis que lo voy a comentar Mañana Que es que me Estoy metiendo aquí A comentar partidos Y vais a tener Un segundo partidos Pero Valencia Madrid Creo que es a las 9 Y lo vais a tener También comentado Pero vamos Se la digo chicos Que es una locura Lo del tema De Vinicius La verdad Que es que mirad O sea de 80 Empezó aquí 83 85 86 87 Es que yo creo que Vamos a ser de los jugadores Que más media tiene Que os lo dije en su momento Con el tema De lo de pot De la liga Pues ha sido quitar Lo del tema De la liga Que son 60.000 monedas Y meter este Y encima le ponen Un punto de media más Y este sí que le van a subir La media Por lo tanto Lo del pot de la liga Nada Todavía esto es lo del tema De la Champions Pero es que lo del tema De la Champions En la que os digo Que sabéis Todo el mundo va a ir A por esta versión Así que esta versión En la que va Ahora a darse bastante Con la sexta Medio millón Pero vamos Por lo demás Tendría 5 de Fligueran Y 4 de Pernamala Por ponerle un fallo Que la media La verdad Que podría ser todavía Más alta Y el tema De no tener 5 de Fligueran Y 5 de Pernamala Pero vamos Vinicio Junior Diréis ¿Pagarías tú 2.2.200.000 Por Vinicio Junior O por Salah? Yo creo que Salah Está en un nivel más alto De media y tal Y corre bastante Vinicius Bueno Pero es que también Vinicius es que brasileño Es que Yo me ficharía a los dos ¿Sabéis? Pero claro Ya sabéis que la pasta La pasta A ver Es que no sabré A cuál elegirla Verdad Dependería un poco De si tiene Elia Santander El premio O lo que sea Aquí Varela Media 88 Que es una media altísima 84 de Ritmo Y es que sería un todocampista Que es que te vale para tirar O sea Sobre todo sería A lo mejor un todocampista Tirando más a medios En defensivo Porque ya ves que el tiro Sería lo peor que tiene Pero es que igual 385.000 monedas No es tanto Y es que la que os digo Inter de Milán Que hay no sé cuántos jugadores Italianos jugando en la Serie Y encima sale de DMC Que flipas ¿No? Y es que la que os digo Luego Fligrana Una pierna mala 3 de 3 Que sería lo peor Esperamos Madre mía Varela ¿No? Y si le ponen Mada media Flipas con Varela Así que la verdad Que es muy bien Como digo chicos Y vamos a ver Tenemos aquí A la borde Este Delantero Que este Pues mira Justamente hablamos Módulo del tema De Payet Pues este 75.000 monedas Así que Payet Pa 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 Porque este Liga El League One Corre más o menos Lo mismo Este son 75.000 monedas El otro son 170.000 Que sí Que no es el mismo equipo Que es de De un equipo Que ahora lo vamos a ver Lo que sería el Rennes Pero vamos Payet Este SBC Sabes Que si os lo hacéis Tal Pero yo Si yo en calidad Precio Me estoy haciendo El League One Este 75.000 monedas Delantero 87 de ritmo Que no está mal Y Sin más No digo chicos Así que nada Y 3 Y 4 De pena Mala Creo que Payet tenía 4 y 4 Pero Pero bueno Sabes que para lo que cuesta El otro casi Es que te cuesta el doble Más del doble O sea Es que Tirado por este Y vamos a ver aquí Joaquin Que corre a 90 Y corre 92 Este viene hoy Este viene hoy Chavales Este me lo voy a fichar Hoy Porque lo necesitamos Para el equipo De la Premier Como digo chicos Que hoy también Vamos a fichar cosillas Pero a 92 de ritmo Jubilamos por fin A Beckner Pero bueno Como digo chicos Medio 86 Joaquin Ya sabéis que jugaré En el Aston Villa Que no es un equipo Muy potente Lo que será la Premier Pero yo ahora mismo Simplemente a nivel de carta A mi ya me viene bien Porque yo lo necesito Como tal Lo que sería para Para el equipo La verdad chicos Y 92 de ritmo No está mal Correría encima Que Beckner Corre 91 de ritmo Así que bien 85 de regate 86 de tiro 52 de defensa 82 de físico 77 de paz Y no está mal Y tenemos por aquí Es que 3 de fligen A 4 de perna mala Pero bueno No estaría mal Como digo Por lo menos lo bueno Que tiene la perna mala Pero vamos Joaquin La verdad que viene Viene para el equipo Y hoy Vamos a ver aquí Zapata A ver Este zapata Es con 85 de ritmo No está mal No son 21.000 monedas Nada compensa Es muy barato La misma calidad Precio Es que 21.000 monedas O sea Es que haces así Pum Y ya está O sea No es dinero Y es la que os digo Pues bueno Sería concretamente Es que Como están los estos De la Atalanta Ya sabéis BC Que bueno Que viene a ser la Atalanta Ya sabéis que no tienen Comprada las licencias Y son 85 de ritmo Ya sabéis que sería de Colombia Bueno Pues Nada Es que no me mola El ritmo que tiene Y Y Y Y Y Le va bastante alto 1.39 Tiene 3 fligen A 4 de perna Mala Un poco lo mismo que Joaquin Pero bueno No está mal Está muy barato Así que bueno Si tenéis una serie Apa Sabéis O sea Sin ningún tipo de problema Y a ver Tenemos aquí Lo que sería El Teat este Que sería Defensa Que es que claro Un defensa Es que este ya Simplemente Corre más o menos Lo mismo que el otro Pero claro Como este defensa Está súper chetado Son 165 En 666 mil Monedas Que no es tanto Es de Bélgica Que No es Una nacionalidad Que ahora mismo Haya mucho Muchos jugadores Y La putada También es un poco El equipo Que el equipo Es Boloz Con Este O sea El Bolonia Y es que a ver A ver Es por tema Del ritmo Sobre todo Es una media Que para hacer Un defensa central No está mal Y luego Lo que sería La fligen A pena mala Tiene 2-3 Pero bueno Para los que Si estéis Es una serie A Es una opción Careta O sea Carilla Pero Pero nada Pero bueno Vamos viendo Como digo Chicos Vamos a ver Aquí el Aris El Ustondo Que son 12.000 monedas Que otro igual O sea Es que es otro Que no le voy a fichar hoy Pero es para ficharle Porque es que la que os digo Es media 84 Es que este jugador Ahora mismo Para lo que es Unas ligas Santander O sea Es que te viene Que flipas ¿No? La verdad Así que yo creo Que la verdad Que es bastante útil Pero bueno Yo creo que hay otras opciones A lo mejor Pero bueno 77 de ritmo A lo mejor Es el tema del ritmo Sobre todo Habría que ver Si hay otras opciones Con más ritmo Pero bueno Real Sociedad España No está mal A ver José Lu Del Alavés 68 de ritmo Nada No te va a comprar Ni tu madre O sea es una pena Porque este chaval Es un máquina De lo que sería La vida real Y es que hay que decirlo O sea Está metido un montón De goles Ya sabéis que yo Que he jugado Al marca fantasy O sea este es un jugador Que muchos tenéis Como tal En marca fantasy Seguro Tener 3 de filigrana Tener 3 de pena Es que también tener 3 de filigrana Es que tú le pones 1 de filigrana más Pero vamos Abre todo es el tema del ritmo Que el ritmo Nada Y la media tampoco Es nada del otro mundo Así que nada De la conclusión Calidad-precio El mejor sería Lo que sería De los baratillos Sería Aris Este me lo voy a comprar yo Que tampoco está mal Zapata pues tampoco Cuesta muy caro Este estaría carete Pero está bien Este es timadita Porque yo me ficharía Este y lo que es Ala, Cancelo, Kimmich Barrelay Esto será de lo mejor Y vamos Vinicius y todo esto Será del mejor Y sería de los que yo Me ficharía seguro Ya os digo chicos Así que nada Pero bueno En el día de hoy Ya os digo que tenemos Un montón de cosas que hacer Y una de ellas Es fichar al Wat Al Watkins este Que es una de las cosas Que vamos a hacer Pero vamos Tengo aquí 20.000 millones de cosas Más que hacer Ya sabéis que Que llevo sin abrir Sobres y yo sin abrir Historias Aquí media vida Como digo chicos Así que lo primero Vamos a ponernos al día De abrir todas las recompensas Todo lo que tenemos Del pase de temporada Y 20.000 millones de historias Porque tengo aquí Sobres acumulados Pues para aburrir Pero bueno Tenemos aquí lo de La bestia de plata Que igual me lo he hecho Y es que ya sabéis Que en algunas cosas Y otras Pues no he podido grabar Entre las fiestas Entre partidos De que os he tenido que comentar Entre que ya sabéis Que también trabajo En una empresa De suministro sanitario En la vida real Porque no vivo De hacer vídeos Y es una auténtica locura La cantidad de horas Que he tenido que echar Y tal Porque ya sabéis Como está el tema COVID Entonces bueno Muchas veces decís No es que no ha subido vídeo No he estado de fiesta Justamente me gustaría Haber estado de fiesta Y decir pues mira He estado de fiesta Porque es navidad Y ya está Pero no es así O sea He estado currando Y ya veo mucho Como os podéis imaginar Porque está la situación Como está en todos los países Y os podéis imaginar ¿No? Pero bueno Vamos a ver aquí El tema hitos Y a ver Que tenemos por aquí También cosillas ¿No? A ver Tenemos aquí los sobres Dos jugadores de oro Tenemos por aquí Lo que El este Que bueno A mí todo lo que sean sobres Hay así Pa, 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 pa Para el bolsillo Que lo vamos a abrir todos hoy A ver que es lo que nos va tocando La verdad Y nada Hay mega sobres Hoy tenemos Que es que tengo ahí acumulado Dos recompensas de jugar battle Dos recompensas de rival Tengo una auténtica Cantidad de cosas Para abrir Que es una auténtica locura Como digo chicos Pero bueno Vamos viendo Y a ver Tenemos por aquí también esto Que bueno Me da un poquito igual Me dan sobre de jumbo Creía que me van a dar un escudo Pero si me dan sobre de jumbo De jugadores No me da tan igual Y a ver En hitos Vamos a ver aquí Y aquí en la parte de arriba Tenemos lo de rival Que rival Últimamente Contando comentar partidos Pues es que le doy Un montonazo ¿No? A rival Pero bueno Y sin más Y nada En hitos y todo esto Pues ya sabéis chicos Que no tendríamos nada más Y aquí en progreso de temporada Pues vamos viendo Como digo chicos Así que nada Vamos a ver Tenemos aquí el balón De la mitología Que es así como Mármol estos En plan griego Que mira La verdad que está chulísimo O sea sinceramente No es para ponérmelo Pero sí que verá Que está la verdad Que bastante bonito Y luego tenemos aquí Etiquetas antiguas Que es una chorrada Efigies Criaturas mitológicas Yo creo que Criaturas mitológicas Está mejor Desde luego Lo de etiquetas antiguas Con la coronita No está mal Efigie está Dentro que cabe bien Pero yo creo que Criaturas mitológicas Lo vamos a pillar Vamos preferir a Sobred Ya sabéis que yo A mí estas cosas Prefiero a Sobred No nos vamos a engañar Y luego tenemos aquí Alquimista Muy Buen Cerebro Fulín real No sé Alquimista está muy guay También Nada Nos pillamos al Alquimista Aunque el buen Cerbero El buen Cerbero Está también bien Es que Sabéis ¿No? Es que esto al final Que te hagan elegir Me da un poco igual El tema del Estado Y tal Pero sí que Hay veces que Se es que pillaría todo Pero bueno Vamos a pillar por ahí Este sobrecito también Que ya os digo que Sobre nos vamos a hinchar A ver que se ha quedado Esto Ha explotado Esto tiene pinta Que ha explotado Se ha quedado pillado Pues nada chicos Se ha quedado un buen día Lo he dicho Diréis ¿Qué vas a hacer hoy? Pues no sé De momento hace tiempo Mientras que se carga esto O da el fallo Que sabemos todos Que va a dar fallo Ya sabéis que hoy Os voy a estar comentando Este streaming O sea vamos a ir Haciendo distintas cosas Hasta las 8 y 40 A las 8 y 40 Chapo Y Volvemos con lo que sería Con el partido del City Que jugaría hoy Contra el FA Cup Que ya sabéis que este fin de semana Va a haber bastantes FA Cup Y va a haber bastantes Partiditos Como digo chicos De De FA Cup Comentados Aparte de no sé Cuántas cosas más Ya sabéis chicos Que mañana os comentaré Que tenemos partidos De 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 lo que será De Liga Iberdrola Que también os lo voy a comentar Concretamente Que va a haber uno Como tal Que os lo voy a comentar Como en definitiva Mañana Tengo que Comentar 20.000 millones de vídeos Hacer 20.000 millones de cosas Ya sabéis como siempre Pero bueno Como bien Después tengo que entrar Y ya sabéis si salir Porque el tiempo es oro Y yo no tengo toda la vida Que esperemos que sea Básicamente que se me ha quedado Pillar el menú Que espero que no se me haya quedado Pillar el sobre Y que no sean los servidores Que si son los servidores Me tocaría bastante Los servicios ¿Sabéis? O sea Así os lo digo Pero bueno Vamos viendo Aquí Carga También están a la gente Y dicen Madre mía Los hatliners Madre mía La verdad es que Se te ponen en la sala Yo hago cancel O Kimmich Vinicio Junior Luego ves a gente Como vale A Watkins Este Por favor O sea Es que ves Los otros Y dicen Madre mía Pero bueno Vamos viendo El sobre Nada No hemos llegado a pillar Así que nada Sobre pequeño De jugadores de oro Tal Y este Es un Sobre pequeño De jugadores de oro Top Pero bueno Y aquí tenemos Que elegir entre estos Que es este de aquí Dentro de anticipado Lateral de este 93 De ritmo Este Wilcott 90 De ritmo De FL Championship Y este En nata En este Meño de liga Soccer Pensazos poderosos Tal Yo creo que sinceramente Me va a pillar este Porque yo creo que es el que Es el más chetado Que es de la liga portuguesa Concretamente Pero Sabéis O sea No es de los mejorcitos Que he visto en mi vida Desde luego De verdad Pero bueno No va a nada aquí Como si tuviera tocado Mbappé Hombre No está mal Sabes Es un jugador de trasfondo Que tal Pero Esperamos 93 de ritmo No voy a tener el centro anticipado Y tal Pero vamos No es que me haga especial ilusión Sabéis Pero bueno Jugador ahí que tenemos Que está bien Y luego tenemos aquí Alquimista Alquimista Tifo XL El de Buen Cerbero O este No vamos a pillarle El Buen Cerbero Simplemente para la calaverita Porque los demás Sabéis Así que bueno Buen Cerbero De Tifo Y luego nos lo hagan aquí Como si te hubieran dado También en Mbappé Sabes Pero bueno Nada Como si un Tifo de oro Te lo ponen como No te he timado Te podría haber puesto Un sobre en este nivel Pero nada Estamos ahí a llegar A nivel 17 Que vamos bien La verdad Ya sabéis que nos quedan Un montonazo de cosas Pero bueno De momento vamos bien Ya a ver chicos Que tenemos aquí 20 sobres Para abrir Que son unos cuantos cosas Vamos a tener unos cuantos jugadores Que fichar Así que empezamos Como digo Empezamos con El primer sobrecito Me toca aquí A ver Brasil Vinicius No Lateral izquierdo El Alessandro Este Que no sé si le tenemos Creo que sí Me suena mucho Sí Lo venden por aquí Esto no viene bien Para SBCs y tal Y esto Pues nada Lo vendemos por aquí Que es que ya tengo aquí 20.000 millones de estos La verdad chicos Pero bueno A ver El Sinde Sobre top De jugadores de oro A ver Sobre todo me jode mucho Que no se puedan vender A ver Fuegos artificiales Portugués No me toca el Cristiano Ronaldo Lateral izquierdo Bueno el guerrero este Que también me suena mucho De que ya le tenemos Yo creo Sí No ve Ya lo sabía yo O el Ruiz Silva este también Nada Si es que ya Los jugadores de oro Sabes Nos quedan los tochos De verdad O sea Lo que es Lo que es un Neymar Lo que es un Cristiano Lo que es un Messi Pero bueno Es lo que hay Vamos bien O por lo menos Se están abriendo ahí Lo que sería Voz artificiales Nos están tocando jugadores De una media alta Que bueno Esto ya sabéis chicos Que nada Con Dovia Que es justamente El que quería De verdad No deteníamos Y diréis Ni falta que hace Nada El Chimi También ya sabéis Buena gente Pero bueno A ver Vamos a abrir el siguiente Sobre pequeño De jugadores top de oro Que ya digo que Tengo para aquí Dos recompensas De squad Más dos recompensas De rival Pero bueno Polonia Si no hay Fuegos artificiales Rojos A mi nada Si el Niski Este Y Joao Pedro Este Mira si el Niski Joao Pedro Vamos a mirar Y mira me ha tocado Luis Felipe Guardado Si el Niski Este vamos a ver A ver si me vendría Si me vendría bien Para la serie Y el otro También Joao Pedro Aunque yo creo Que la serie No está mal No la tenemos No la tenemos mal Pero bueno Vamos a seleccionar Aquí la plantillita Vamos a poner por aquí Lo que sería La plantilla De la serie Y vamos viendo A ver si el Niski Este Me verá venir bien Es que este La verdad Que corre menos Que nada La verdad Que podemos poner Por aquí Sería Y no Tenemos aquí El Niski Este Lo podemos poner Por aquí Y Esa vez tan guay Lo tenemos aquí Y este No sé De un momento Por ahí Bueno La serie Adentro que cabe No No es que diga Este es que pedazo Liga Pero oye Está ahí Sabéis Pero bueno Yo digo que tengo Que trabajar En muchas ligas Por ahí De Con jugadores Y tal Pero bueno Sobre de jugadores Único A ver que tal Posa artificial de rojo Camina Camina Centro campista Alemán Guau Necroz tío Ya me ha vuelto a tocar Y encima me lo Ah vale Me lo pones con la camiseta Del Tottenham Porque es mi equipación Vale Me queda como ese No digo Encima se me vuelve Se me pone la camiseta Del Tottenham Pero vale Es que es un caminante Tío Pero es que Tiene un ritmo Que madre Anda mira Di María está bien Jumel también Bueno Hazard Como si no lo hubiéramos visto Zaviser Bueno Escucha Aquí Keiger Esto no se puede vender ¿No? Vale Pues Mira James también Valde Del Cagliari Joder Pues Me ha tocado cosillas Creo que si encima Ya le tengo O sea Flipas Y es que ya ves O sea Me han tocado un montón No sé de cosas O sea La verdad que me han tocado A buenos jugadores Es que creo Ya le tengo Encima Pues ya me tocó En un Esteno caminante O sea Que se va a ir Encima Toma por salvo Que flipas Chicos La verdad que es una pena Pero Bueno Habría que ver aquí Nos vamos a meter a Dimania Hazar Vamos a ver a esta gente Zaviser Esta gente A ver si nos vendría bien La verdad Pues nos han tocado Un montón de noces de jugadores Que nos pueden venir bien Para bastantes cosas A ver Nos ha tocado Por aquí Era el delantero este Que corre tanto Vendría bien El Murata Muriel Es que Murata Corre menos que Nada Y nos vamos a meter Ahí al otro Que sea Vendría bien De Revulsivo Sería Al balde este Que tenemos por aquí Que este en un momento dado Para un SBC O sea Vamos Para Algún reto Alguna cosilla Nos puede venir bien Y Luego Los otros que nos ha tocado Es De la Bundeliga Que de la Bundeliga Pues aquí está Esto como está Un centrocampista Que no corra A ver Puse un centrocampista Que no corra El Bicel este Es que Sabes O sea Que no te va a utilizar Vamos a poner por aquí Bundeliga Vamos a poner a Hummel Que no corre en nada Pero este Por lo menos Que corre Sabes Y esa Bicel este Me viene que te cagas Porque le podemos meter Por aquí Por ejemplo Del Enconcu Este Usted puede quedar aquí Y defensas centrales Los que tenemos Sabes Lo que cabe Corren Es que Hummel Ese Es que se le ha olvidado Correr Sabéis Entonces ya ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno Vamos a ver aquí El Megasobre Que el Megasobre Tiene que tocar algo A ver Que camine Camina De Polonia Portero Ah El Zip Yes Este Que también le tengo Bueno De dos caminantes Pero es que este Creo que también le tengo No 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 le tengo Y Gullibaly También Flipas Galeno También no está mal Gullibaly No le tenía Le tuve Y le vendí Y el portero Ese creo que también Mira Sobrecitos por aquí No están mal Bueno El Jandandovic Este es el que tengo Que me han tocado Los dos mejores porteros De la serie En el mismo sobre O sea Flipas Y este creo que El que tengo A ver Entonces Cambio que le tengo Con sobres O le tengo Con contrato Y vamos viendo Pues nada Pues mira Pues para la serie No ven ahí Los refuerzos O sea No os digo Al final no va a tener Que fichar jugadores De oro Con la tontería A ver Serie A Y a ver Serie A Que tenemos por aquí Cosillas Ha servido Bonuncio Pues hombre Pues ha servido La verdad que la realidad Es que no es que Corra demasiado Así que Serie A Y tenemos aquí A Kulibaly Que llegamos Y le hacemos así Pa Y le ponemos aquí Y el portero Pues hombre Sirigu Estuviste bien Pero nada Hacemos así Pa Y nos ponemos por aquí A este Que la serie También ya empieza A tener ahí Pintilla No es que digas Hostias Que locura Pero si que Empieza a tener Buena pinta Nada Pues bueno Hombre No nos podemos quejar Ahora es un mega sobre Único O sea Es un jugador En más de media 83 Garantizado O sea Va a haber Fuegos artificiales Y camina también Otro caminante Es increíble De atrás A la izquierda Del Barça Jordi Alba Pues no le tenemos Pero tres caminantes Seguido Lo nunca has visto Hombre Tampoco es que sean jugadores Ahora mismo Que digas Hostias Que locura Pero joder Tres caminantes Sabes Mira Vignaldu Que tampoco le teníamos Que le tuve Le vendí también Y sobre este Tenemos a punta Pala Pues hombre Pues Jordi Alba No va a venir bien Otra vez Hazar colega Y encima Ni me acordaba De ponerte Y mira Tenemos aquí A coates Zule Buffon Marcelo Pablo Octavio Este Si que Si que el que tenemos Le se puede vender ¿No? Yo creía que si Bueno A lo mejor le fiché Y me tocó En otro Sobre Nada Pues Hazar Lo siento mucho por ti Pero nada A ver Vamos a venir Por aquí A ver Que nos ha tocado Seleccionamos plantilla Joder Nos acaba de tocar Joder Jordi Alba Y a ver ¿Dónde estás? La liga Aquí Lo que sería El tema De Bueno El tema De Hazard Me puede venir Está bien Porque Cristian Tello Este corre Pero Sabe ¿No? Tengo aquí a Hazard Estremo izquierdo Está claro Que el titular De Vinicius Le va a pasar Como en el Madrid Pero oye Ahí está Jordi Alba Pues hombre Mollica Mollica O Moreno Este No Es que Mollica Corre poco ¿Sabes? Entonces O sea Corre mucho Pero no es lo mismo Así que No vamos a meter por aquí A Jordi Alba Y ya está Bueno Una mejora Ahí Que tampoco Es que digas Hostias Y luego verás Que nos ha tocado A Viginaldo En lo que sería La En la liga francesa Y tenemos que tener Por aquí Lo que sería La liga francesa Aquí Y Viginaldo Pues hombre Pues para algunos Que no corran En el centro del campo Que tenga El que tenga Menos media Si no Este 37 de ritmo Entonces El Fofana Este Ok Luis Paqueta 74 4 Bueno Sabes Está bien La liga francesa A nivel de centrocampista Rafinha Nada Este es el que vamos a cambiar Y nos vamos a meter por aquí A Viginaldo Que va a ser titularísimo Liga francesa Aquí Pa Y nos metemos aquí A Viginaldo Que la que os digo Va a ser titularísimo Ya veis que tenemos También por ahí A Berratti Y sin más Bueno Mejora Pequeñita ¿Sabes? Pero bueno Todo lo sobre Nomás llevando ahí A ir avanzando Poco a poco Y vamos viendo Y ahora nos van a dar Sobre de fichas De draft O sea que Nada Sin más O sea No hay unos cuantos Contratillos Tema de elecciones Tal Y bueno Pues sin más Ficha de 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 draft Que tengo ahí Unos cuantos La verdad Unas cuantas fichas De draft Que un día tengo que jugar Cuando encontremos tiempo La verdad Pero bueno Otro sobrecito por aquí Que este no camina Ya es que los otros Son mega sobres Tal Y otra es el Pablo Tabi este Que está bien ¿Sabes? Pero claro Ya toca tantas Tantas veces Encima de sobres Que no podemos vender Este sobre de los jugadores Que nada Otro que A mí si no hay Fuegos artificiales Rojos Me olvida este De cruce Que está bien Que estaría en el En el En un equipo de la Liga Portuguesa No existas Creo que es Pero bueno Este a ver Fuegos artificiales Rojos No camina En el centro izquierdo El Costings Este Le tuve en ese momento Un año que le tuve De versión tot Que flipa Si mira Va a tocar el Siennitsky este Que según parece Pues hoy Estaba destinado A que nos tocara Pero bueno Sobre de más de 75 Aquí nos pueden tocar Cositas Si tienes suerte Sabes Pero bueno No digo que al final Tampoco es un sobre Que te garantice Un jugador increíble Mira con AT Pues mira Eh Si es más 71 de ritmo No es que digas Hostias que locura Pero nos puede venir bien De cara a un reto De obra maestra Directiva O alguna movida De estas Y nada Aquí sin más No sabré bien Fuegos artificiales Rojos El Mario Fernández Este Que vamos de lo mismo No se puede vender ¿No? O para O para adentro O para el club Ya a ver Otro de más de 75 Que es que esto Será de lo del tema De plata ¿No? Me imagino A lo mejor A ver Mira Ferran Torres Que ya sabéis que ahora mismo Ya estaría en el Barça Que me puede haber Tocado de versión Del Barça Pero a lo mejor No lo han metido Hasta final de Meca de invierno A lo mejor no lo meten Pero bueno Yo creo que no sabré Juegos artificiales Y este La Nick Que va De otro Del Besistas A ver Sobre de oro De la Premium Un kilo Hornados aquí Que si este camina Pues siempre Pues sí La verdad que camine Con ganas Y no deteníamos Tico Otro caminante Que ya no sé Con dos caminantes Madre mía El Bailey Este De Alaston Y estos Se venden Pues yo no digo Nada Pues no más Paya Bailey Paya Todos estos Para acá Mira El Subalance Este me ha venido Bien en el Fantasy Y este Para el Hover Y todos estos Los vendemos Dos mil y pico Monedas Y un navaje Camina Que tampoco Es que no voy a sacar De pobre Lo más seguro Pero oye Que va a venir Que va a venir Bien A ver Vamos a mirar A ver Transferibles No Aquí no Ahí Lista de transferibles A ver Vamos a ver Navas Ya sabes que Tengo por aquí Preparado El Foodbin Y vamos a ver Aquí Navas A ver A ver Que pasa con Navas Pero tenemos que tener Por aquí Es que voy a leer Esto Aquí Vamos a ver Navas A ver Cuanto nos cuesta A ver Navas 20 mil monedas Oye Pues está bastante bien La verdad Navas 20 mil monedas Flipas Estaría por la mitad Del precio Que ya podría costar 40 mil Pero 20 mil monedas Por un Navas No está nada mal Vale La verdad Yo digo que hoy Van a caer cositas Hoy tengo que mirar Ahí cosillas Que todo dependerá De en base a lo que Nos toque Pues a ver que fichamos Pero hoy puede ser Que caigan cosas Tenemos aquí A hotbear Vamos a ver el hotbear Pero vamos Este tiene una pinta Que no va a costar mucho A ver A ver Y es Hotbear 350 monedas Pues nada A ver si cuesta Salgo Pero nada No cuesta nada Bailey me imagino A lo mejor se que cuesta Mira Navas Ya le hemos vendido Y Bailey Este A ver Cuanto nos cuesta A ver Bailey 1.300 monedas Bueno Pues te ponemos A vender A ver si te vendes Esperamos Que Sabéis ¿No? Es un poco Bueno Volvamos a poner aquí A vender No sé qué Pero La verdad Que no me No me hace Sabéis No creo que Que se venda A lo mejor Si no nos vendemos A la máquina Y ya está Esperamos Bueno Navas Si que está bien Objetivos aquí Tenemos aquí Semana de bronce Que digo Iba a decir justamente Me suena Que tenemos por ahí En algún sitio Algún rollo De esto De algún reto De estos Pero bueno Nada Tenemos aquí Otro sobrecito más Que ya sabéis Que aquí no acabamos Y mejor Sobre de ficha De footdraft Pues mira Otro para el tema De footdraft Que tenemos aquí Unos cuantos Y mira Transferirlo Pues antes digo que tal Y mira Antes se vende Así que nada Y que hacen 180.000 monedas No está nada malo A ver Vamos a poner aquí La tienda Tenemos un sobre De ficha de footdraft Que es el sobre Que acabamos de tal Y nos toca aquí El himno del arsenal Que a mí Es que no es que me haga Rumanía Tal Me haga monedas Me hace más sin luz En la moneda Y la ficha Pero bueno El escudito de Rumanía Tal Que bueno Pues esto es el que sea De Rumanía Pues imagino que Le hará ilusión El himno del arsenal Para que sea del arsenal Pero ve La verdad que Si eres del arsenal Mejor que te toque A Bumellar Espérate que me ha tocado Destacados Flipas Flipas Es que no le he reconocido Por la skin Pero madre mía Madre mía ¿Cuánto ha estado Este tío En trescientas y pico Mil monedas? Vale Vamos a vender Eso ya te lo digo Madre mía La verdad es que Se ha quedado ahí parado Como jugando al golf Y es que me ha dado En la cabeza Que de repente Digo ¿A qué me ha tocado Gareth Bale? Pero luego he visto Destacado de no sé qué Y luego me he quedado Diciendo Su cara ¿Este quién es? No Tenemos por ahí a Neto Y toda esta gente Le vamos a vender Toda esta gente A Heycardi Es que también Le vamos a vender Es que no se va a vender Por nada Pues eso Lo vendemos Y este para arriba Madre mía Es que este O sea Cuesta un dineral O sea Pero cuando digo Un dineral O sea Yo creo Si no es el jugador De más valor Que me ha tocado En todos los años Que llevo jugando En FIFA Que yo no sé ya Ni los años que llevo De jugando FIFA La verdad Bueno Por lo menos poner 6-7 años Madre mía Varela Madre mía Varela De ser Varela Es Varela En italiano A ver Varela Que vamos Menos mal que estoy sentado Porque 378.000 monedas Pero ¿Dónde va chaval? Madre mía Madre mía No le vendas Y lo voy a vender Y con un lazo Pero de oro Y diamantes Madre mía 378.000 monedas Chaval Bueno A mí me ha tocado jugar Es por un millón Pues escucha Pues yo lo voy a vender Este 378.000 monedas Madre mía Chaval Madre mía Qué locura De jugador Y es que esta pasta Es que ahora No sé ni qué hacer Porque es que me voy a juntar Bueno Es que voy a mirar A ver Por cuánto está Animar en mape Y no sé cuánta gente O sea Es que Sabe Yo no sé A mí mismo Ya no sé qué hacer Con tanto dinero O sea Así lo digo Madre mía Chaval Madre mía Que tengo 186.000 monedas Más ahora Me va a pinplar Con estas monedas Más luego Que nos quedan Todavía cosidas Por ahí Por abrir Pero madre mía Vamos a ver Varela Me lo compraba Un multimillonario Porque madre mía Un tío que tenga Todavía más flor Que yo O este año Madre mía A ver Sobre de jugadores Únicos Espérate Que camina también Madre mía Lateral Bueno A roll Pero hoy O sea Hoy O sea No me han tocado Más caminantes En mi vida Y vamos Y 400.000 monedas Hoy Estamos en la lotería Me ha tocado Jordi Alba Me ha tocado Tónicro Me ha tocado Arnos Me ha tocado Varela Madre mía No me tienen que tocar Por aquí jugadores Esto pues Para convencer un poquito ¿No? Bueno Voy a mirar Aquí Chiesa Y este A ver cuánto cuestan Y esto lo vendemos Porque esto no cuesta Ninguno Nada Y Arnos Me imagino que costará Otro poquito Pero bueno 5.000 monedas Que nos sacamos Por esto Vale Llegamos a vender A Varela Pero no Vamos a sumar La moneda De lo otro Que Varela Vamos a ver Si lo vendemos O no lo vendemos Pero bueno A ver Transferibles Y vamos a ir vendiendo Vendazando los otros A ver Vamos a ver Aquí Arnold A ver Vamos a ver Arnold Que es que la gente Pues imagino que Varela Cuesta bastante Y la gente Pues hombre Pues No somos multimillonarios Arnold Mira 14.250 monedas De todas formas Si vender a Varela Habrá que ver Me voy a esperar A lo mejor Básicamente De momento Pero bueno Vamos a ver O sea Me voy a esperar En plan a lo mejor A comprar algo O estamos ahora A ver Con lo de Varela Pero bueno Y este lo vamos a poner Vamos a vender Por 14.000 monedas A ver Que locura A ver Vamos a poner Vamos a vender Joder Que estoy ahí Sabes que un ojo En que se venda este Pero bueno Vamos a ver Bonucci Si no lo bajamos Si hace falta Lo bajamos Pero bueno Vamos a ver Bonucci Bonucci 5.600 monedas Pues si Esto viene En quedármelo La verdad Que bueno Tampoco es que no me va a sacar De pobres Pero Sabéis Y ya teniéndole Porque este concretamente Le tengo Que le tengo Repie O sea Que ya total Lo que cabe 5.400 monedas Y venga Adelante Y si es a este Vamos a ver Bonucci No creo que tenga Tantas salidas Sabes Chiesa 1.600 monedas Bueno También tiene También tiene Joaquel Sabéis Que tampoco es que diga No va a sacar de pobres Pero Pero ahí está Sabéis Pero bueno Nos sacamos unas cuantas moneditas Sabes que hay que menos Que menos Que nos sacan Nos unas cuantas moneditas Bueno Un muche vendido Es que a vez que salta ahí algo Estoy igual Es que vamos O sea Esto es como cuando te ha tocado la lotería Sabes Estás ahí Que vas ahí Con el Con el Bueno A mi nunca me ha tocado la lotería Sabes Pero yo me imagino que si te toca Vas así con el décimo Sabes O sea En plan así caminando Como Sabes Como así Pues lo mismo Así que nada Pero bueno Vamos viendo Y tenemos por aquí Lo que sería El este Vale Subman ahí Hemos vendido ahí a Varela Pero digo a Varela A esta chileza A ver Sobre de jugadores electro Y otro Y otro que yo no sé Camina Equipo de la semana Que eres Defensa central de Villarreal El Pau Torres Pues hoy es que O sea He hecho la lotería hoy O sea Ya lo digo O sea Flipas Flipas Madre A ver Este se va a ir para allá Y todo esto lo vendemos Pim pan Ya vamos a irlo para allá también Ya acabé Por si acaso para allá O Diaby O como te llames Por si acaso para allá también Vale Es que estoy viendo ahí Las monedas Transferibles Y tenemos por aquí Es muy vendido a este A Varela O va a haber que bajarla A lo mejor Pero bueno A ver Vau Torres Que dejératelo Sí Lo voy a vender Pero vamos Que otro que me va a sacar Unas cuantas moneditas Que hoy a lo mejor Se vende Neymar O se viene Vete a saber el qué Porque Madre mía Pero bueno A ver Pau Pau Torres Son 13.000 monedas Bueno Tampoco que sea una locura Pero joder 13.000 monedas Sabéis Que es que no podemos quejar Hoy O sea Desde luego Vamos Seguía ha sido El día más productivo De FISA de mi vida La verdad O sea Sinceramente Madre mía Pero bueno 12.750 monedas Está prácticamente En el precio más bajo ¿No? Que se puede Se puede tener Bueno No es que tenga Mucha salida Pau Torres ¿No? Entonces Vamos a ver aquí Lo que sería ya El moreno Que del mismo equipo A ver El moreno De 10.000 monedas Que también Una media altita Que también Con nuestros jugadores Hostias Pero bueno Pero bueno 10.000 monedas Ahora vamos a ver Varela Por si acaso No lo puedo Cambiar Pero bueno 2.900 monedas Sale Vale Vamos a ver About Torres Y a ver Diaby Este A ver Diaby No Este La verdad Que tenemos Más ilusión En él La verdad Pero nada Oye 575 monedas Que nos llevamos Por ahí A ver Pues bueno Vamos a ver Aquí este Sobre Que yo ya Es que no sé Menos mal que estoy sentado Ya es que me voy a tumbar Porque yo ya Es que vamos Hoy me toca MAPE Con esta racha Bueno Espérate Bueno No nos va a tocar Messi ¿Sabes? No se ha tocado Ocampo Ya la vacilada Del final No podía faltar ¿Sabes? La vacilada Del final No podía faltar Pero bueno Pondemos aquí A todos estos De aquí Este para acá Y esto Por aquí Porque esto No va a valer nada Y vamos a ver Ahí Ocampo A ver Cuanto nos podemos Sacar por él A ver Transferibles Y Ocampos A ver Ocampos 250 monedas A ver Ahí Pues nada Voy a estar Me ha hecho una ilusión La verdad Increíble Ocampos Pues nada Y se me ha venido A decir en la cabeza Que no me tira de María La League One De repente ¿Sabes? Se me ha quedado así Como tal Y estaba aquí con él En el centro derecho De aquí En el centro izquierdo No tenemos ninguno Pero vamos Y con él Y con él Y con él me da a mí Que vamos a A ver a ver A ver a quién A ver a quién Cambiaríamos Bueno Si de este Calla Ya sé que vamos a hacer Este que no Tal Vamos a A Ponemos por aquí Eh League One Le metemos por aquí Le metemos por aquí Le metemos por aquí Nos han Ponido por aquí Y no está mal Por lo menos Si te y María Por ahí No está mal Es que justamente Se me ha venido A la cabeza Y bueno A ver De primera Vamos a mirar A ver El Este Varela A ver Por qué no se vende Tío A ver Varela Ningún Varela No Dida Dida No Destacados Yo por cuánto Le he puesto también Porque Varela A ver Lo que he mirado Por aquí Varela 355.000 monedas Yo por cuánto Lo he puesto Pues ya no me acuerdo No Vale Que estaba ya Moreno Pero si Compraría 377.000 monedas Ya me pone Estos cabrones Que están por 355.000 monedas Pues no lo vamos a vender Porque está ahora Por 355.000 monedas Abajo al precio Pero Pero bueno A ver No lo vamos a vender ahora Pero ahora en un rato Le vendemos Pero bueno A ver Tienda 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 Sobre de oro Tenemos por aquí Que visualizar este A ver No hay nada Tenemos aquí A Sarabia A Chini No sé qué No nos ha tocado nada En este sobre Y no habría Nada más ¿No? Pensionización Artículo de la De la realeza Que esto ya es en plan Vamos a mirar Pero vamos Timadita Real ¿No? Artículo de No sé qué Pero esto Bueno Aquí está ¿No? Pues nada A ver Tenemos 242.000 monedas Y mejor de lo de Varela Que haya bajado el precio Porque podemos disponer En esas monedas Y luego también En el mercado de transferibles La putada es eso Que hasta dentro de una hora No le podemos No le podemos cambiar ¿Sabes? No dentro de 49 minutos No le podemos cambiar Pero bueno Tendríamos 242.000 monedas Por ahí Que oye Ni tan mal Ya sabéis que Nos vamos a poner aquí Con el equipo titular Que bueno Con esas 242.000 monedas Puedo mirar cosillas Puedo mirar por aquí Cosillas A ver que podríamos cambiar Porque ya sabéis que estábamos Por un lado A nivel de Premier Premier League Vamos a quitarlo Del tema de Varela Por aquí A ver Voy a poner por aquí Centrocampista Y vamos a poner por aquí Premier Estaba con el tema De Canté Pero están 192.000 monedas Que a mí me parece La verdad que Que no caro Pero sí que bueno Sabes A tal ¿No? Esperamos Podríamos ficharle Por ejemplo Sería una Una opción Por ejemplo Sería una Una opción Tenemos aquí A Kevin De Bruyne Este Que sabes Entre que vendo a este Las maneras que tenemos Malo de Varela Podría plantearme Fichar un Kevin De Bruyne En el 93 Pero me parece Lo habrá Bastante exagerado De delanteros Tendríamos al Wikings este Pero está 95.000 monedas Es que va a seguir bajando Es que está ahora mismo Sabéis Me voy a esperar Por lo menos Me voy a esperar A la siguiente semana Para ficharle Porque es que Antes estaba por 126.000 monedas Voy a seguir bajando Paso de hacer Pa Y ficharle Sabéis Entonces Bueno Pero este sería Una oportunidad Y una opción Hombre Estaría Daka también Y la verdad Que está mejor Daka este 48.000 monedas Pero creo que era SBC Una movida así Pero bueno Vamos a ver A ver Si no está Le fichamos A Daka Así que le vamos a fichar A ver Me he quedado transferible Pero creo que era SBC Alguna movida así A ver Vamos a ver aquí Daka A ver Y Serán pastores Daka Este Si Pero concretamente Hay que imaginarle De la versión esta De De lo de La movida esta Como tiene de invierno Vale No porque estaba de Estaba de SBC Pues bueno Pues es lo que hay Chicos Pero aún no Daka estaba por ahí Pero bueno A nivel de delanteros En general A ver Que habría Tería por ahí Lewandowski También Que Lewandowski Sabes Pero lo único El tema De lo que corre Sabéis Que no me termina De molar mucho Benzema Lo ha metido aquí De pot También Pero es que No hay muchas opciones Otro Benzema De 54.000 Más besta En un millón y pico Que seguiríamos Sin tener pasta Jalan A lo mejor Vendiendo ahí Lo que sería A este Lo que sería A Animar Sería una posibilidad Pero por demás Hay gente como Fabinho Coman También Coman La verdad Que el 700 y pico Mil monedas Lo que sería SBC Más que no También Pero es que Ahora mismo La verdad Que delantero Este estaría Aquí por 60.000 Monedas Tal Pero Es que Ahora mismo El mejor Sería Watkins Este Ahora mismo La verdad Lo mejor O 100 De las que hay Por aquí Porque no veo Ninguno Interesante La verdad Chicos El Watkins Este De momento Está bastante Caro Comparado Con lo que Hay por aquí La verdad Sobre todo La casa En 48.000 SSBC Hay que esperar A que baje El hype Como digo Porque tampoco Me voy a gastar O sea Tenemos pasta Pero tampoco Voy a ser idiota Y me voy a gastar En tonterías Así que De momento Nada Y a ver Tenemos por aquí Pociones Esa sería una A nivel de defensa Centrales A ver que habría A nivel de portero Vamos a ver Premier Tenemos lo mejor ¿No? Estaría Mendy Por aquí Y tal Pero me da Exactamente igual A nivel de lateral De derecho Estaría cancelo Bajando Pero seguirá Costando una Barbaridad Así que Nada Estaría por ahí Walker Laterales Izquierdos Más de lo mismo Estaría por ahí Cancelo y tal Pero no vamos a Afechar nada De momento Dejamos allá Reguilón Y de Defensas Bajando la versión Esta de Bandic Que también sería Otra opción Pero es que La que os digo Es que esta versión Me ficharía Antes esta Que esta la verdad Diréis Hay bastante Esas necesidades De ficharla Pues hombre Pues si lo van a ir Subiendo de media La verdad La verdad Que Bandic De 81 Y ADM A 91 Lo único que cuesta Muy caro Pero sería En plan Guay Pero está también Por aquí Lo único que hago mezclado No lo van a subir Por ejemplo Este sí Sabéis Pero bueno Sería una posibilidad Centro del campo Quitando lo que sería El tema Bueno Mané Mané por ejemplo Meterle delantero Es una posibilidad Que flipas O sea Ya sabéis Que sería Una posibilidad Ya sabéis Que mané Lo que quiero hacer Es no ficharle DMCO Sino cambiarle A A esto A A delantero Pero es que Si no A ver Aquí Me meto Destro Me izquierdo Esa sería Una posibilidad Pero es que De extremo izquierdo Ahora mismo Bueno Estaría la opción De que volviera Sterling de oro A ver Vamos a ver Por aquí Cosillas A ver De extremo derecho Me podía fichar Es que podíamos Hacer eso Podríamos hacer eso O sea Meter a Sterling De falso Extremo izquierdo Ficharme a Salah Y Y Meterme ahí A A Mané De delantero O sea Lo que tenía que hacer Ahora es Vender a Mané Y ficharme Lo que sería A Mané De esa versión De 90 Meterla ahí De delantero Que sería un cambio Con respecto a De Werner Que flipa Salah De extremo derecho Y de falso De falso Extremo derecho Es terrible La versión Que tenemos Actualmente Es lo que vamos a hacer Chicos Y Salah También bajando Que está en dos millones Y pico La verdad Pero bueno Hay algunos jugadores Vamos a ver Vamos a ver Por algún caso Igual Lo que sería Nismar Por ejemplo Quitamos aquí Extremos izquierdos Y Nismar Son 472.000 monedas Que 472.000 monedas Es que Mané Delantero Es que Nismar Es mucho Neymar Sabéis En un futuro Meter ahí A un A un Mbappé Que de delantero Ahora mismo Vamos a ver Delantero De la Ligue 1 Que estaría Mbappé Pero quitando Mbappé Que hay Otro que digas Está interesante Sabéis Mbappé Que cuesta una pasta Que ahora mismo No hay opciones De Mbappé Que estaría El de Mbappé Este También 39.000 monedas Mejoraríamos Allá A Bechner Pero es que No tenemos A Kanté Y extremo derecho A quien habría En la En la Ligue 1 Tiene a Messi Pero es que Messi no corre 60.000 25.000 Monedas Di María 95.000 De ritmo Y si fuera Brasileño No hay que Otra opción No Pero es que Me da igual Digo Brasileño Francés Nacionalidad Francés Pero que no se Dará el E1 Buah que Coman Coman estaría bien Y me daría Química No es que Sterling Kevin De Bruyne Ahora mismo No sabría Decir Oja Cero El centro del campo El centro del campo Y con un mundial No me interesa A ninguno Es que Kevin De Bruyne Quiero que se quede Es que el problema Que tenemos Sería el centro del campo Ahora mismo Es que no sabría Decirlo Ahora mismo Porque Yo creo que Lo que va a ser Menos liada Va a ser lo del tema De Mane La verdad Yo creo que Ahora mismo Lo de Mane Va a ser menos liada Y luego habría que ver Con que monedas Me quedo Y fichar a mejor En un futuro A A lo que sería O sea Yo creo que lo que vamos a hacer Es eso Fichamos a Mane Lo cambio De MCO Lo meto a delantero Y nos quitamos A Perkner Del medio Y o sea Lo que tiene que hacer Ahora es vender La versión de oro Que tengo de Mane Y la versión de oro Que tengo de vender Coger Fichar a Mane De MCO Cambiar la SD De SD Cambiar la delantero Y luego de extremo izquierdo Es lo que tendría que ver Porque de extremo izquierdo O sea De extremo derecho Voy a meter ahí A Tenemos que fichar Ahora mismo Lo que podemos ir haciendo Es fichando a Salah De versión de oro Son 93.000 monedas Y vender la versión Que tenemos de Mane Son 36.000 monedas Vamos a poner A vender la versión Que tenemos de De oro de Mane Son 36.000 monedas Y nos vamos a fichar a Salah Lo que va a hacer Ahora mismo Lo que sería Lo único que podemos hacer De momento Ya os digo chicos Y ya está O sea Son 36.000 monedas Por Lo que sería Por Mane ¿No? Pues ya está Pero bueno Lo que me jode Para es la que ahora Iré moviendo Lo compré en ese momento Por 35.000 monedas Pero gracias a este jugador He conseguido No sé cuántas cosas Que no habría conseguido Si no iba a tener Este jugador ¿Sabes? Pero bueno 35.750 Y vamos viendo Y le vamos a meter por aquí Lo que sería de Esto no Pero espérate Antes de De nada Es que A ver Es que me parece muy caro Mane Son 360.000 monedas Que ahora mismo La Premier Si dijeras ahora mismo A nivel de jugadores En general Los jugadores Top que hay En plan Quitando esto Quitando esto Que Cristiano también Tiene un Cristiano Ahí ¿Sabéis? Ya directamente Delantero Pero es que no Corre lo mismo ¿Sabéis? Pero es que Cristiano El tema es que Sería portugués Le da la química Con Bruno Fernández Es que Tiene un delantero Un Mane Que corre ahí 92 Flipar ¿Sabéis? Que realmente Lo que deberíamos De hacer Que está en el top Nada Si Vendemos a Mane Y me ficho A Salado Vendemos a Mane Por lo que sería Por Lo voy a poner Por aquí A ver Que se me ha pirado Mane Creo que eran 35.750 monedas ¿No? Pues venga 35.750 Monedas Y fichamos A Salado A ver Y bueno Va a ser un cambio Es que va a haber Un antes y un después O sea A nivel de un Vesk En el medio De 84 Ahora un Mane Flipar Porque esta versión De Mane También Que estoy yo tan contento Se puede fichar ¿No? Porque a ver si Vamos a meter aquí La liada Y voy a ver Aquí Mane Se le han sacado Alguna movida De algo ¿Sabes? Estoy yo tan contento Y no hay No hay manera A ver Salido Mane Y le vamos a poner Por aquí Que precio mínimo Voy a poner por lo menos 350.000 Una vez una cosa así A ver si no salta Esta versión Y a ver 250.000 Y si Estaría esta versión Y por lo que pone aquí El este Vale O se puede fichar O sea que bueno ¿Sabes? ¿No? Así que A ver No habría muchos Eso sí Pero bueno ¿Sabes? Así que nada Y si no en un momento dado Se puede fichar Al Wack Gains O lo que sea Pero bueno A ver A ver Vamos a ver aquí Me aclare yo Transferibles Lista de transferibles Y Vamos aquí Vamos a vender Por lo que sería 36.000 Vamos Por 35.750 A ver Y nada Hacemos algunas cuantas moneditas más Que nos van a venir bien No lo deberían De quitar más o menos De las manos La verdad Chicos Y ahora Fichar a Salado Que está A ver Cuesta Lista de transferibles A ver Me quedo de transferibles Salado Y voy a pedir Que sea de O sea Estromo derecho Porque no quiero No quiero Tontería ¿Sabéis? Pero bueno Mohamed Salado Estromo derecho Que la otra opción Sería Esperarme A vender A Varela Y traerla Directamente a Neymar Porque es que La otra A ver Es que hay la opción Ahora de Mane Pero es que Si no es Mane De delantero ¿Sabéis? Si quitamos la Premier Es que lo hemos visto antes Es que no hay otra opción ¿No? Es que es una pasta ¿Sabéis? Pero me duele Pero es que La realidad es que No hay otra opción Es que mirar Esta gente Torre Foray A ver Si nos ponemos a mirar Otras cosas Como Ibrahimovic O sea Esta está barato Mane La verdad Es que esta está barato Porque si nos ponemos a mirar Aquí Lukaku Y esta gente Va a lo que corre Y la media que tiene Gente como Haaland Por ejemplo Que sí Que luego Tienes que cambiar De posición Y todo el rollo Pero nada Esta está barato Y todo Chicos Así que nada Vamos a ver aquí Salad Lo fichamos Salad Y a lo mejor No sobra Pasta Y nos traemos Hasta A otro Pero bueno Salad Son 91.500 Monedas ¿Por qué no has traído Antes a Este? Pues básicamente Por el tema Calidad Precio Pero claro No se interesa Pero bueno Son 91.500 Monedas Sabéis Que es que es un Es un dinero Es que si no La otra opción A ver Esta es transferible Se hemos vendido Manea ahí ¿No? Ahí Vale Varela no la vamos a vender Es que la otra opción Si dijera Vale No quiero hacerla Por el tema Ese Sería Que otra opción De extremo izquierdo Tenemos de momento Tarea de la opción Aquí Benicio Junior Que Salad Me parece Igual que Mane Y tal Salad es que me parece Timadita Pero es que De extremo izquierdo A ver Vamos a ver Premier Sería Sterling Estaría la opción De Son Pero es que La opción De Son No está mal La opción De Son Pues a lo mejor Nos fichamos A Son Chicos Y así los tenemos Cada uno Jugando en su puesto Porque La La Alía Santander Vinicius Estaría La opción Carrasco Que son 94.000 Monedas Que parece Me entrego Salad O sea De la Alía Santander Ahora mismo No hay Nada Luego sería La Bundeliga Estaría La opción Coman Que no está Nada mal Son 10.000 Monedas Solo Y a lo mejor Ya hasta Le tenemos Hombre Hombre Estaría La opción San San De versión De Stambler Que son 130.000 Monedas Que es una Pasada Y es que Mientras Que traemos Pero Nada Es que No No me termina De convencer Y la serie No hay Nada La insignia Aquí Que sí Que corre Mucho Tal Pero Pero Nada De la League One Solo está La opción De De Neymar Que está El toco En cambio Este Pero es que Tiene una Media Que no Que pasa Me ponga El Kluiver ¿Sabéis? Yo creo Que nos vamos a fichar A Zon Que no corre Lo mismo Que Mane Pero En el momento Va a ir tirando Antes que me Mente una Timada Con El FIFA Con Salah Nos fichamos Ahí a Zon 27.500 Monedas Y ya está Porque Otras opciones Que tenemos Por aquí De extremo Izquierdo Es que no Tenemos Nada más Y si fuera Aquí Medio Centro Izquierdo A ver Que es lo que Tendríamos Que tenemos A Coman Es que No hay Fichar Es que Nos metemos Aquí a Coman Le cambio Aquí a Extremo Izquierdo Y tan Ricamente Así os lo Digo Y nos Ahorramos El tema De Nos ingresamos La moneda De Y luego En un futuro Aquí va a Estar Ni más Pues nos Acostum Vamos a Jugar Aquí Con Sabes Está bien Lo único De cristal Lo único La línea Roja Pero bueno Pero bueno Tarea de Kanté De momento O sea Nakata En un futuro Ya sabéis Que quiero Fichar A A lo que sería Kanté Pero es que Iconos mundiales Igual Iconos mundiales Porque en un futuro Voy a tener que Traer algo Sabéis Porque si me Quiero traer A Ian Bappé Y es que Según Tiene la pinta Es que me lo voy a Tener que traer Si o si Iconos mundiales Mira ya cuantas Versiones hay De 20.000 millones De historias Sabéis Pero bueno A ver Vamos a ver Iconos Voy a quitar aquí Que sean de la Premier Concretamente Voy a quitar esto Voy a meter aquí Que sean Cerro campistas Que tiene que ser De 89 Para arriba Por lo menos A ver 89 Para arriba Gattuso Estaría por ahí Y tal Que tiene 70 y pico De ritmo Porque es que Aquí tenemos A gente como Por ejemplo Bruno Este Gattuso Ahora mismo La verdad Que no lo voy a negar Que está muy bien La verdad Por la pasta Que cuesta Podríamos jubilar A Bruno Fernández Y traernos A Gattuso Que el Inteman Está muy bien Pero es que No corre nada Sabéis O sea No No defiende nada Sabéis Son 150.000 monedas Pero es que Claro Gattuso Es que defiende Que flipa Sabéis Sabéis También sería Una posibilidad Por ejemplo Que sería Equilibrado Que en este Son 237.000 monedas Que tampoco Anda mal Deco Por ejemplo Que sería MCO Pero no define Tampoco Y Gattuso ¿Cuánto cuesta? 244.000 Que por un poco más Me ficha a Deco ¿Sabéis? Por un poco más Me ficha a Deco No estaría Aquí el Laudrup Este Es que igual Que sí Que corre mucho Pero claro Es que La putada Es eso Que Lo que defiende Torque Este 72 de ritmo Que sepa 72 de ritmo Se me ficha Por 30.000 Monega más Me ficha a Deco Tenía aquí Riquel Metal No sé qué Es que la realidad Es que ahora mismo Yo creo que Deco Por ejemplo Sería una posibilidad En un futuro Ahora mismo no Pero la opción De Deco O sea Tener ahí a Quitarme a Bueno Es que la canté Realmente Es que vamos a otra vez Yo creo De momento Vamos a dejarlo así La verás chicos Vamos a dejarlo De momento así A esperar ahí A ver qué pasa Con Varela La verás chicos Y nada Y a esperar A ver Qué pasa Con Varela Como digo 24 minutos Que como Venderéis Pues no le vamos A vender ahora Luego le pondré Ahí a vender Luego lo miraré Como digo chicos Se lo pondré Ahí a vender Y es la que os digo Que ya está Así se queda el equipo En un futuro Mirad la participación En más food draft Pero bueno Lo único que vamos a hacer Ahora para rematar El streaming Que no nos va a dar tiempo Porque hemos quedado Acá hasta el 40 Porque tengo que hacer La previa de lo del partido Del City Pues nada Lo he hecho chicos Pues nada Es que no me fijo Ni la hora Porque me he puesto Aquí a pensar A mirar ahí y tal Va a haber cambios En el equipo Al final diréis Conclusión que ha sacado Vendemos a Varela Seguro O sea eso si que lo tengo claro Lo más seguro Es que me ficha a Mané Y le cambie De la versión de 90 Le cambie De MSO a SD Y le mete de delantero O le ficha directamente Delantero Y venderemos a Bechner Aquí estaría a Mané Y aquí en un futuro Yo creo que vamos a vender A Bruno Fernández Y me voy a traer a Kanté Porque aquí en un futuro En vez de Mané Va a estar en Mbappé Y aquí va a estar Neymar Y lo que sería Nakata En un futuro Aquí no va a estar Y va a estar Deco Es lo que creo que va a pasar O a lo mejor En vez de Deco Habría que ver Porque ya teniendo Aquí a Kanté Habría que ver Habría que ver Como digo chicos Pero No sé Pero vamos Que de luego Nakata se va a ir También dentro de poco Y ya está Por lo demás De momento No he mirado nada Pero Ojito Ojito el equipo Que viene dentro de poco Que por aquí Neymar Por aquí Mbappé Por aquí Kanté Por aquí un icono mundial Que ya veremos Lo que sea Y Sterling en un futuro Le ficharé Le venderé Por su versión de 90 Y lo que sería Que vende Bruin Igual Venderé esta Y me ficharé La versión de 93 Ojito Y como han dicho Vamos a ir igual Por la de 90 91 No está mal Pinta el equipo Pinta Que va a haber Cosas fuertes Como digo chicos Pero bueno Termino Como digo ahora Aquí el streaming Hago una mini pausita Preparo el siguiente streaming Y nos vemos Con el streaming Ya sabéis Del City Que va a haber Partido de FA Cup Que voy a grabar Bastantes partidos Como tal de FA Cup Este fin de semana Así que nada Como digo chicos Nos vemos Adiós Que va a haber